¿Qué tal amigos? Mi nombre es Vinicio Molina, soy baterista de Alux Nahual. Quiero contarles que estoy muy contento de trabajar con Canaan Music. Es una empresa que vende instrumentos musicales y accesorios. En Canaan Music podemos encontrar las mejores líneas, las mejores marcas. Yo en lo personal trabajo con Baquetas Montano. Son Baquetas Mexicanas de muy buena calidad, tengo mi signature. Y bueno, en ellas encontré una Baqueta que es bastante duradera y bastante versátil para todo tipo de música. Así que los esperamos en Canaan Music. En Shedda, búsquenlos en las redes sociales como Canaan Music. Nos estamos viendo.